Se están desarrollando varias actuaciones en distintos puntos de Calamocha. Se hacen con cargo a los planes provinciales. Las obras podrían afectar a la circulación en la localidad. Por ejemplo, en la Plaza del Pilar se están desarrollando tareas de asfaltado y la Policía Local ha informado que se prevé que el tráfico por la zona esté cortado al menos durante todo el día de hoy. Además, entre esta tarde y mañana empezarán obras de este mismo tipo en la Plaza de Santa Beatriz de Silva, es decir, en el Convento de las Mojas. Y ya por último, en la calle de Zaragoza se pretenden realizar hoy el parcheado de la calle así que el tráfico se desviará temporalmente por otras vías.